...a circular con fuerza, sobre todo en los WhatsApp de periodistas, un documento de 63 páginas, que es la denuncia que Emilio Lozoya Austin presentó el día 11 de agosto, si no me equivoco, en contra de Enrique Peña Nieto, de Luis Videgaray, y menciona a otras personas, por el caso de Odebrecht y también del caso de la empresa Etileno 21. Emilio Lozoya Austin presentó esto, ya se habían filtrado algunos datos en otros medios de comunicación, pero ahí denunció que senadores del PAN prácticamente lo extorsionaron con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales que algunas empresas estuvieron influenciando con Odebrecht. Esto consta en la página número 20 de la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República. Él aclara que no se trató de una negociación con los panistas, sino que ya estaba así estipulado, pues no era toma y daca, sino que se le iba a dar, y menciona estos nombres que ya también habían circulado y que de hecho algunos nombres se publicaron ya el día 14 de agosto en la edición de Milenio Diario. Por ejemplo, Ernesto Cordero Arroyo, Ricardo Anaya, quien entonces mungía como diputado federal, Francisco Domínguez Servién, quien era senador del PAN, actual gobernador de Querétaro, que por cierto más adelante le vamos a presentar la reacción que tuvo ante el presidente López Obrador, Jorge Luis Lavalle Mauri, Salvador Vega Casillas y Francisco García Cabeza de Bacaquino, hoy también habló. Son 63 páginas, está circulando con fuerza, más adelante aquí en Tenedina le vamos a presentar más detalles.